Es un árbol que tiene muchos cientos de años, está en sus últimos años porque está ya muy deteriorado y posiblemente sea el símbolo del mismo castañar. Se le ve vivo, pero está con un pie ya diciendo, pobrecito mío, no sé cuánto más voy a vivir. Como ejemplo decirte que en el año 2007 entraron en 22 días en otoño cerca de 25.000 personas. El castañar es un bosque que tiene 1,34 kilómetros cuadrados. Es un problema que sí es cierto, que es durante dos meses al año, pero que esos dos meses le hacen un daño que va a terminar siendo irreversible. Se entra a mogollón, sin control, gritando. ¿Qué pasa? Los animales se van, esto deja de ser bosque. Para un visitante ocasional, como puedes ver, el castañar es un lugar precioso, es una maravilla y parece que no le pasa nada. Los que conocemos el castañar desde hace algunos años sabemos todo lo que ha cambiado. Llevo viviendo aquí toda mi vida, que son 66 años. Durante los últimos 20 años es cuando más he visto el problema que está sufriendo el castañar. Se está encontrando con el estrés de la falta de agua, el estrés de un exceso de turismo. No dirigido, el estrés de prácticas silvícolas con maquinaria pesada, el estrés de quien llega en bici, en moto y en cuac. A veces hay gente del pueblo que te dice, ya no nos van a dejar subir al monte a ver nuestro castañar. No, no, los habitantes de aquí entrarían aquí. El resto de la gente tendría que pedir cita, pedir cita informáticamente, día y hora. Y entonces la visita sería guiada por expertos que te van enseñando cómo comportarte en el medio natural. La principal amenaza es el uso que se hace de él. Se le trata como un espacio natural más y no es un espacio natural, es un espacio natural muy singular. Nosotros lo que queremos es que esto siga conservándose. ¡Gracias!